Posterior a una reunión con las autoridades del sector salud de la provincia Hermanas Mirabal, se declaró el hospital Dr. Pascasio Toribio Piantini en estado de emergencia por la falta de equipos e insumo. El Dr. Francisco Duarte, asesor del Colegio Médico Dominicano de la referida provincia, enumera las necesidades del Centro de Salud Público. Hace años, ya que venimos en crisis, estábamos tratando de sortearla y haciendo ingentes esfuerzos por mantener los servicios, pero lo que detonó o empeoró la situación es que prácticamente no tenemos ni siquiera lo básico para hacer las cirugías. Queremos máquinas de anestesia, aspiradores, queremos electrocauterio, queremos climatización, áreas quirúrgicas limpias, asépticas, donde los pacientes no se infecten. Como indiferente califica el accionar del Servicio Nacional de Salud ante las múltiples necesidades del hospital. Indiferencia total. Las únicas autoridades que han estado con nosotros todo el tiempo es la directora del hospital, la doctora Brenda Camilo, que ha hecho ingentes esfuerzos por darle salida a algunas cosas pequeñas, pero del nivel regional absolutamente nada. En cámaras, Durel González para NTN, Joanny Cordero.